hola qué tal amigos y amigas de sagitario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual sagitario correspondiente al mes de enero 2023 en la que vamos a hablar un poquito de todas las esferas más importantes sagitario como son el tema de salud dinero amor amigos familia y trabajo estamos estrenando este tarot que está muy bonito sagitario y sacamos del baúl del baúl de los recuerdos estos dos oráculos de los ángeles así que vamos a comenzar con esta tirada sol una ascendente o venus tira general toma lo que te resuene y la parte de la salud lo vamos a interpretar con el oráculo del tarot así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tira general toma lo que te resuene sagitario y yo siento la energía de gente que está muy nostálgica o nostálgico por el pasado extrañando a personas que ya han fallecido sagitario vamos a ver los mensajes sagitario para ti bien date permiso de recibir abre los brazos para dar la bienvenida a las bendiciones y las oraciones respondidas y que dios te envía los medios de comunicación quizás algunos de mis sagitarios son reporteros o trabajan en redes sociales o tienen que ver algo con los medios dice puede llegar puedes llegar a más gente trabajando con vídeos audios impresiones y medios de comunicación electrónicos bien vamos con el mensaje de los ángeles qué mensaje tienen para ti sagitario los ángeles sobre todo si tienes algún tipo de duda qué es lo que te indican a ser los ángeles bueno te piden que permanezcas positivo positivo a pesar de los acontecimientos que sigues adelante con tus ideas que te comuniques de manera clara que digas todo lo que tienes en el fondo de tu corazón y viene mucho equilibrio sagitario y dice que es momento de recuperarte quizás algunos de mis sagitario vienen de una situación de una cirugía o de una caída o de que estuvieron un poquito delicados o de temas de diabetes tiene para ti recuperación y estabilidad y estabilidad bien vamos a ver quién está pensando en ti sagitario quién piensa en sagitario quién piensa en sagitario ok te sale la letra r la letra y latina la letra f la letra o la letra r la letra m la letra c la letra u la letra l alguien con esas iniciales sagitario piensa en ti en este momento vamos con a ver con quién vas a lidiar en el mes de enero sagitario bueno pareciera como que viene para ti una gran fortuna y que hay una persona que piensa mucho en ti con la cual vas a formar pareja es una persona sagitario que es importante o pudiera ser hasta de la milicia sagitario por ahí si tienes algún conocido militar o marinero o de algún tipo de guardia de eeuu no lo sé sagitario contacto con una persona muy importante esta persona pudiera ser tu próxima pareja y viene para ti una gran fortuna y una estabilización bueno vamos a ver qué viene para ti en estos temas de salud dinero amor amigos familia y trabajo y también voy a hablar de fechas importantes sagitario porque viene la luna nueva mercurio retrógrado para que estés atento sagitario los cambios bien venimos en el 10 de copas tema de amigos la carta del mundo en el tema de la familia la carta del 6 de oros en el tema del trabajo la carta del paje de espadas en el tema de la salud la carta de el 11 que vendría siendo la carta de la justicia en el tema de los dineros sagitario aunque hayas acabado el año algo bajito de o bajita de energía debes hacer lo que sea para que vuelva a ti esta energía necesitas volver a entusiasmarte por las cosas los planes por tus amigos esas ansias de vivir que tanto te caracterizan y tu capacidad de sobrellevar cualquier situación no están ahora mismo en su máximo apogeo así que ha sido un año con muchos retos la vida te ha puesto a prueba en muchos momentos pero nunca has tenido miedo a lo desconocido este 2023 vuela ese espíritu libre que tanto te caracteriza no dejes que nada ni nadie te haga sombra en el tema del amor te gusta arriesgar eres echada para adelante y cuando alguien te gusta de verdad esta energía volverá a ti el 6 de enero con la luna llena en cáncer tu vida amorosa volverá a ese punto donde a ti te dé la gana y a través de hacerte reír y a través de disfrutar la vida y de charlas interesantes pero para que esto suceda deberás estar pues abierto o abierta al amor poner planes salir de casa moverte en nuevos ambientes enero puede ser un muy buen mes para el amor pero has de poner también de tu parte sagitario también cambiará tu predisposición en otros ámbitos de la vida empiezas el año con las ideas claras más ambicioso vas a ser menos pesimista y también te sientes que ya has cedido bastante tendrás un chute de energía el 18 de enero cuando mercurio deje de estar en posición retrógrada y vuelves a tener tú las riendas de lo que quieres el 21 de enero hay una luna nueva en acuario con la que sentirás que puedes apuntar todavía más alto así que de apartando las sombras del 2022 que lleguen este 2023 listo para propulsarte a lo alto así que feliz año nuevo mi querido sagitario bien comenzamos con esta parte de el tema de los amigos con ese 10 de copas quizás algunos de mis sagitarios se sientan atraídos por un amigo o una amiga o sea al revés a espejo y alguien esté sintiendo pues por ti sagitario sentimientos amorosos con ese 10 de copas vamos a ver qué más te dice para el tema de los amigos bueno hablando de los amigos me confirman sagitario que un amigo o una amiga tiene sentimientos amorosos por ti y pareciera como que tú tampoco eres indiferente sagitario bien vamos con el tema de la familia con la carta del mundo se acercan personas que vivían lejos sagitario por ahí si tienes familiares en otros países seguramente te vienen a visitar o tú vas a visitarlos a ellos sagitario así que si tienes por ahí un familiar en miami en argentina en costa rica en colombia pues es momento de ir a visitar los sagitario bien vamos a ver qué viene más para sagitario en este tema de la familia bueno te sientes confundido o confundida aunque yo más bien siento la energía de un familiar que es el que está confundido está viviendo una situación complicada es como si tuviera dos amores o un amor clandestino esta persona yo no sé si tú lo sabes sagitario te vas a enterar pero esta persona pronto va a tener que tomar decisiones porque no puede seguir en este vaivén emocional y cuando lo tome viene esa estabilidad emocional y la suerte va a estar de su lado en todos los sentidos sagitario así que si es un familiar que tú quieres mucho te vas a lograr que por fin va a tomar decisiones importantes por fin va a avanzar por fin se va a decidir en el ámbito sentimental bien vamos con el tema del trabajo y me gusta mucho que te sale esta energía del 6 de oros equilibrio contacto con el signo de libra recibir y dar así que viene para ti sagitario dinerito que viene para sagitario en el tema de los del trabajo bueno en el tema del trabajo algunos de mis agitarios en enero van a comenzar a buscar un nuevo trabajo y van a encontrar una gran oportunidad sagitario es algo más allá de lo que te imaginabas con un sueldo muy importante nada más que es muy importante sagitario de la capacitación por ahí un idioma o una licenciatura o una maestría va a ser la diferencia para que ganes mucho más y me dice que esta propuesta viene dentro de muy poquito tiempo sagitario yo la siento en el mes de enero bien vamos con el tema de la salud que como ya les comenté va a ser con el oráculo del tarot este page de espadas vamos a ver qué te dice que vendría siendo su equivalente con la sota de espadas y para que te dice tiempo de abrir la mente y hacer las cosas de otra forma permítete la percepción y el uso de poderes mentales descubres a alguien que está interesado en ti me encanta esa energía en el tema de la salud dice sufres por situaciones que no puedes manejar y te desestabilizas por ejemplo por enfermos en la familia tratamientos psicoanalíticos o terapias de ayuda insomnio sonambulismo obsesiones con traiciones o por creer que hay complot en tu contra sigue calma y querido sagitario que todo va a ir mejorando también la salud de ese de ese familiar que tiene ese enfermo bien vamos a ver qué más te decir el tema de la salud bueno si me me comenta de un familiar que ha estado algo enfermo delicado yo sé que no va a ser para todos mis agitarios y me habla de una recuperación de esta persona poco a poco pero va a ir mejorando sobre todo en la parte de es como si estuviera muy delgadito esta persona y fuera agarrando fuerzas a través de vitaminas y terapias y vamos con el tema de los dineros para el mes de enero la justicia de nuevo te sale esta balanza me encanta signo de libra me habla de equilibrio de tener apoyo de avanzar y sobre todo apoyo angelical sagitario y también el apoyo de un elemento en la empresa que pudiera estar apoyando sin que esta persona te lo diga que viene para sagitario en el tema de los dineros este salió volando el tema de los dineros y vaya que estás nadando con tiburones sagitario me dice tienes el apoyo de una persona que ya conoces pero básicamente si tienes dos personas que te hacen la vida imposible en el trabajo y si es algunos de mis agitarios están sufriendo de móvil en el trabajo te quieren sacar que en tu puesto que en tu posición y son dos personas que hablan mal de ti puros inventos sagitario así que defiéndete por ahí yo recomiendo siempre grabar las conversaciones para tener la evidencia luego para hablar con el director general pero algunos de mis agitarios no van a aguantar más y en el mes de enero salen de este empleo para buscar otra posición económica bien vamos con el tema de el amor en el tema del amor me encanta este haz de espadas porque me habla de nuevos comienzos de tener ganas de conocer a alguien y de que esa persona que llega a tu vida es una persona importante interesante que va a pues con esta relación o conexión cortar por completo con el pasado para comenzar algo juntos en este en este mes de enero me habla de sagitario de planes que van a comenzar con esta persona en enero y que se van a hacer de posibles por ahí de junio julio una convivencia o un noviazgo largo lo que tú pienses en tu corazón sagitario es lo que va a suceder que viene en el amor para sagitario que viene el amor para sagitario bueno viene un amor de larga duración sagitario con una buena persona una persona que buscó una relación de larga duración y que te trae felicidad y estabilidad y me dice sagitario vas a ser más feliz que nunca con esta persona no importa la edad que tengas sagitario 20 30 40 50 60 vas a volver a ser feliz y viene para ti una relación amorosa que corta con su pasado para comenzar algo contigo sagitario vamos a ver cuál va a ser la energía general del mes de enero 2023 para ti bueno te sale el 2 de espadas así que confusión en no alcanzar a ver bien exactamente qué decisión tomar y conexión con una persona muy importante muy influyente y la carta del mago nos marca un nuevo inicio con esta persona que pudiera afectarte positivamente tanto en el ámbito laboral sagitario que pudiera ser un nuevo empleo pero también pudiera ser en el ámbito sentimental un nuevo amor bien amigos y amigas de sagitario muchísimas gracias feliz año gracias a mis nuevos suscriptores gracias a los que están han estado conmigo todo este año muchísimas gracias no tengo con qué pagarles esperemos que siga contando con su apoyo con sus suscripciones y con sus like no se olviden sagitario de mí los quiero muchísimo y obviamente sagitario feliz año y hasta la próxima como siempre veces a la próxima suscríbete 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 país agitario